Salmón Salmón fresco, lo fileteamos, no le vamos a quitar la piel, unas 5 o 6 laminitas, vamos a marinar el salmón, salsa de soya y aceite de ajonjolí, darle un toque un poco más asiático. Listo, una vez eso que se marina, de una procedemos a montar el plato. Usamos un tubito de estos de PVC, se puede conseguir muy fácil en la casa, yo le voy a colocar una pequeña ensaladilla, fresca, lo que tengan en casa y ahora viene la parte que es desmoldar esto. Entonces yo aquí me voy a ayudar un poco con estas laminitas de pepino para que no se me suelte y salseamos un poco. Ahora, el wasabi, el wasabi de acá si eso se consigue en polvo, agrega un poquito de agua. Un toquecito de polvo de limón para decorar el plato y los huevitos de salmón. Termino con un toque de ajonjolí negro. Rapidísimo, tiempo récord, hombre. Gracias, Frank. Muchísimas gracias. Y regal, si usted, yo que puedo decir, solamente inténtalo en casa, la mirada es fácil de hacer, delicioso, inténtalo, buen provecho. Chao.